Cada día, unos 800 millones de vehículos engullen 7 mil millones de litros de combustible. Hacer que las gasolineras de todo el mundo sigan llenas de ese líquido inflamable es un trabajo increíblemente complejo y potencialmente peligroso. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace la gasolina? Visitamos la industria petrolífera de Estados Unidos en Texas para descubrir cómo se hace la gasolina del petróleo crudo. Este es uno de los lugares más poderosos del mundo. En Texas se encuentra la industria petrolífera de Estados Unidos. Aquí se han hecho perforaciones desde 1894, pero no fue hasta 1901 que despegó la industria petrolífera, cuando de un plumazo la empresa de extracción triplicó la producción petrolífera estadounidense. Desde entonces, se han extraído del suelo tejano casi 60 mil millones de barriles de petróleo. Y si las compañías petrolíferas han calculado bien, hay una reserva de unos 10 mil millones de barriles que aún no se han extraído. El petróleo no solo es el combustible principal para la automoción, sino que también nos proporciona el 50% de la energía que necesitamos. Los derivados petroquímicos también son básicos para la mayoría de los productos de uso cotidiano, como plásticos, asfalto, neumáticos, así como cosméticos y fármacos. El líquido pegajoso maloliente y negro que están buscando es el petróleo en crudo, que es la materia prima para la fabricación de gasolina. El petróleo se encuentra muy profundamente en la Tierra. Hace decenas de millones de años murieron plantas y diminutas criaturas marinas, cayeron en los lechos marinos y quedaron cubiertas de sedimentos. Durante siglos, la masa de material orgánico sufrió una transformación química. Gracias a la acción del calor y la presión, 250 millones de años después se han transformado en una de las fuentes de energía más importantes del mundo. El oro negro huele a huevos podridos, pero también huele a dinero. Mucho dinero. Esto es oro negro, té de Texas, el mejor que hay. En esta mañana calurosa y húmeda, el equipo está empezando su trabajo, que consiste en hacer un nuevo pozo. Cada mes se excavan más de 2.000 pozos nuevos en Texas. Y entre todos extraen más de 900.000 barriles de crudo al día. Para que el crudo siga saliendo, los productores como Occidental Petroleum hacen una media de un pozo nuevo al día. Para los trabajadores este trabajo duro y ruidoso al sol, es como un día cualquiera en la oficina para otros. Tras identificar los posibles yacimientos de petróleo y gas natural bajo el suelo, mediante tecnología sísmica, se selecciona el lugar de perforación. Aunque esta tecnología ayuda, la exploración petrolífera sigue siendo una apuesta. Si el pozo es productivo, el petróleo crudo va a la refinería donde se modifica para hacer gasolina, diésel, combustible para aviación y otros productos. Pero encontrar petróleo y extraerlo del subsuelo es solo la mitad del reto. También hay que llegar al petróleo. En esta zona conocida como la cuenca pérmica, el crudo está situado a una profundidad de hasta 4.000 metros, atrapado dentro de rocas que tienen una edad de 542 millones de años. Para llegar hasta el petróleo, usan enormes motores para hacer que una gran broca con punta de diamante se hunda en la tierra, pero la flexión crea muchísima temperatura y para enfriar la cabeza de corte hay que bombear constantemente agua a presión dentro del agujero. Luego el agua lleva los restos hasta la superficie en forma de barro. Es un trabajo ruidoso y muy peligroso. Tienen que conseguir que la presión del taladro sea la correcta. Si es poca no podrá cortar. Si es mucha, se romperá. Hay riesgos de emanaciones de gas que podrían causar explosiones catastróficas. Mientras perforan, el equipo tiene que añadir constantemente trozos de tubería de perforación, usando una llave doble automática de 5 toneladas. Como el taladro se abre camino a razón de 5 metros por hora, esta ardua tarea debe repetirse cada par de horas, 24 horas al día. Si hay suerte, darán con el petróleo. Al principio, la presión del petróleo atrapado hace que pase a través de pequeños agujeros hasta dentro de la tubería y suba hasta la superficie. Pero esta presión natural no dura para siempre. Así que para conseguir que el petróleo siga saliendo, hay que usar una bomba de émbolo para pozos profundos. El movimiento circular del volante motor se convierte en un movimiento vertical y como si se tratara de una enorme jeringa de metal, absorbe petróleo hasta la superficie. El fluido de cada pozo sale por una tubería y las tuberías de todos los pozos alimentan una línea principal que lleva a un recipiente de eliminación de gas. El fluido contiene dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y gas natural que hay que extraer. Estas bombas sirven para recolectar el oro negro de Texas. Pero estas explotaciones petrolíferas están lejos de donde hace falta el crudo. Así que una serie de bombas lo meten en una tubería, por la que hará un viaje de mil kilómetros hasta su destino. Esta es la mayor refinería de petróleo de Estados Unidos. Con más de 8 mil kilómetros de tuberías de metal que cubren 10 kilómetros cuadrados, esta planta puede refinar más de 562 mil barriles de crudo al día. El ruido es tan ensordecedor que los 4 mil obreros de la planta usan más de un millón de protectores para los oídos al año. Este lugar es tan grande que no solo se trata aquí el crudo de Texas, sino que se dedica a refinar petróleo procedente de todo el mundo. El crudo contiene una mezcla de hidrocarburos y cada uno de ellos tiene un número diferente de átomos de carbono. Estos hidrocarburos tienen un peso diferente. El más ligero es el propano, mientras que el más pesado se usa para hacer asfalto. El equipo elimina y trata el sulfuro de hidrógeno transformándolo en azufre, que una granja local compra para utilizarlo como fertilizante. Después de calentar el crudo a más de 370 grados, se bombea dentro de la base de la torre y se eleva el vapor como si se tratara de agua hirviendo. Cuando se fría, las moléculas se condensan. Primero los asfaltos más pesados se van al fondo. Las moléculas más ligeras, gasolina y queroseno, siguen subiendo hasta que también se condensan y se pueden extraer por medio de un sifón. De cada 191 barriles de crudo, se extraen 88 litros de gasolina, 48 litros de gasóleo, unos 26 litros de queroseno, casi 7 litros de propano y 32 litros de otros productos como lubricantes y plásticos. Esta planta produce la suficiente cantidad de gasolina como para que un coche haga 770 viajes de ida y vuelta hasta la luna. El combustible se prueba en un viejo motor, que comprobará su capacidad de detonación. La detonación dentro de un motor sucede cuando el combustible se enciende de manera espontánea al comprimirlo en el cilindro del motor. Entonces el laboratorio puede devolver los datos obtenidos a la refinería para corregir los errores en la mezcla y asegurar que ésta sea perfecta. Llega el momento de abrir algunas válvulas para que la gasolina fluya por tuberías subterráneas hasta llegar a terminales cercanas. Desde aquí se pasa a unos enormes camiones cisterna. Pero llenar un camión cisterna es más peligroso que llenar el tanque de gasolina de un coche. Un fallo al cargar o descargar el camión podría acabar en una explosión grave. La carrocería de metal puede generar chispas debido a la electricidad estática, así que lo primero que hace es tender un cable como toma de tierra y activar los sensores de protección contra un posible llenado excesivo. Una segunda tubería conocida como tubería de recuperación de vapor absorbe los vapores emanados para evitar que se dispersen en la atmósfera. Cada día, unos 4 millones de litros de gasolina se transportan hasta las gasolineras. Después de verter la gasolina en los enormes depósitos, está lista para su consumo. La próxima vez que llene el depósito y piense en lo caro que está el combustible, acuérdese del gobierno y de los productores de petróleo. Si quieres saber cómo se hace el dólar, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar, además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo. ¡Gracias!